Si esto suena en tu concierto, mato, 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 mato Si esto suena en tu concierto, mato Si esto suena en tu concierto, mato Si esto suena en tu concierto Si esto suena en tu concierto, mato Ellos, ellos que me siguen a los arnecios Veo, veo como te están vendiendo Tengo cientos pensamientos, cerdos Si esto suena en tu vuelo, reviento Letras grabadas a fuego Siempre recoges estiércol Mientras mi credo un aumento Le sigo complejo para tu cerebro Cariño, estoy muerto, comprenda estos versos Latigas tus alarmas y te quedas perplejo Rabia acumulada con fines violentos Si esto tú lo entiendes que estás enfermo Mi sangre emana por todas las rimas Acechan tu escucha y nada te obliga Mi cara en tu cora se vuelve malina Mis ojos perturban tu esencia, no viste Del arte de la guerra, mi alma se en pena Tú contra mis bestias, a ver que se queda La puerta sobre la mesa profanada que profesa Profundida en tu cabeza, hasta esa altura ya no piensa Tus santos ya no se asemejan A como tú eras antaño Lo mío tampoco en qué nena Yo intento arreglar mi destrozo Que tengo mil kilos de lodo Que sucian aquello que siento Perturba mis sueños y claro Retumba en el pozo mi eco Que ya queda poco Pa' romper el sello Sientes tanto odio Que erizo tu vello Ellos, ellos que besican los agnecios Veo, veo como te estás vendiendo Tengo cientos de pensamientos Cerdos, si esto suena en tu voz Lo reviento Ellos, ellos que besican en tu pecho Veo, veo como te estás logrando Tengo cientos de pensamientos raros Si esto suena en tu concierto Mato, si esto suena en tu concierto Mato, si esto suena en tu voz Lo reviento Si esto suena en tu concierto Mato, mato, mato Si esto suena en tu concierto Mato, 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 si esto suena en tu concierto Ellos, ellos que besican los agnecios Veo, veo como te estás vendiendo Tengo cientos de pensamientos Cerdos, si esto suena en tu voz Lo reviento Ellos, ellos que besican en tu pecho Veo, veo como te estás logrando Tengo cientos pensamientos raros Si esto suena tu concierto mato Si esto suena tu voz lo reviento Siento solo en tu concierto mato Si esto suena tu concierto mato Si esto suena tu concierto mato